Hora de arrancar el espectro de los comentarios de Impolíticamente Correcto y vámonos al ámbito internacional, pero con un tema que toca directamente República Dominicana, porque ya tenemos años escuchando que distintas organizaciones o carteles mexicanos operan en el país. Estamos hablando de la región de Santiago en donde la gente de Jalisco está operando, pero que se escuche que Jalisco está operando en República Dominicana solo puede significar que una organización aún más poderosa ya estaba operando aquí. Y me refiero a la gente de Sinaloa, porque los de Jalisco para nadie es un secreto bueno, al menos no aquellos que manejan el tema y están actualizados de que Jalisco quiere destituir, quiere sacar de circulación a la gente de Sinaloa. Así que cuando se supo o el mundo se enteró que aquel capo que tiene casi 60 años manejando el negocio, el más poderoso, el más importante de todos los tiempos, fue finalmente capturado. De inmediato, República Dominicana apareció en el radar, República Dominicana apareció en el mapa, porque ni Jalisco ni la gente de Sinaloa iba a operar en este país al azar sin tener algún contubernio enraizado en el país. Y dije un dato, un dato que no he escuchado a nadie dar en la República, y es el hecho de que por allá, por los tiempos del señor Escobar, este llegó a operar también en República Dominicana, específicamente en la región este del país. Pero tengo a una voz autorizada que durante años ha investigado este asunto y que me consta sus investigaciones en distintos lugares de América Latina y que dice la leyenda negra que en una ocasión estuvo muy cerca, muy pero muy cerca del señor Mayo. Me refiero al detective Ángel Martínez, quien tiene, por cierto, una buena noticia que darnos en torno a un libro que escribió recientemente, y con eso arrancamos. Adelante, detective. Gracias, gracias por tenerme toda la semana en tu público. Sí, estoy lanzando, relanzando, ¿Quién se robó mi identidad? Este libro va a Netflix. Yo le exhorto a tus oyentes, a tus seguidores, que si quieren una obra entretenida de documentos de la vida real, aquí está, ¿Quién se robó tu identidad? Es un asalto al Bank of America, aquí en Estados Unidos le hicieron un asalto en una semana dos veces. Yo soy el investigador de esta saga, de este robo, y entonces cuando terminé la investigación por el Bank of America, le pedí permiso, y ellos aceptaron que yo escribiera la historia. Y aquí tenemos, ¿Quién se robó la identidad? Por Ángel Martínez, que va a Netflix, muy pronto. Perfecto, y hay una cadena interesada en llevar eso a nivel audiovisual, según escuché por ahí, hábleme de eso. Bueno, tú sabes que los libros, tú escribes un libro y ya, el libro es una materia, es una mercancía que te deja dinero para el resto de tu vida. Aquí va a haber libros audiovisuales, aquí va a haber Netflix, el libro se está vendiendo como pan caliente porque es una historia que te educa. El robo de identidad es algo que está latente en todos los días, y por eso usted debe de leer este libro para que entienda qué es lo que le puede pasar a usted si no se cuida con su identidad. Detective, antes de entrar con el tema del señor Mayo y su conexión con República Dominicana, usted que, reitero, tiene años tratando este tema y que es de los pocos que conocía a nivel mainstream quién era el auténtico líder y jefe más poderoso de América Latina y el mundo. Usted no se fue con el amague del mito del señor Escobar en Colombia. Pero antes de eso, ¿se ha dado alguna evolución en torno a la investigación que usted reveló está llevando a nivel local en cuanto a la estructura de corrupción en el ámbito de los fiscales y la reacción o seguimiento que le ha dado o que debe darle Jenny Berenice a este tema? Bueno, tú sabes que hay 200 fiscales que están temblando, están 250, perdón. Pero hay un grupito muy reducido que son protegidos por Jenny Berenice. Entonces el problema, yo no tengo problema con el Ministerio Público. Yo no tengo problema con Jenny Berenice. El problema es que ella protege a un grupo de fiscales que son unos perversos que no pueden probar más allá de las dudas razonables que con ese sueldo que tienen, tienen casa en Las Romanas, tienen casa en Puerto Plata, tienen un yate de lujo, tienen jipetas en su casa, cuentas en dólares y eso es que Jenny Berenice tiene que explicarle a ustedes y a la comunidad. Ese es mi problema con ella. Yo voy a enumerar con nombre, fecha y expediente a cada fiscal de esos 250 y voy a presentar en pantalla ese grupo de fiscales que están protegidos por Jenny Berenice y ese es mi problema. Bueno, vamos a entrar en materia, detective, usted sabe que, bueno, el mundo sabe y fue tendencia que la semana pasada, me parece que fue el jueves, fue finalmente capturado el señor Mayo, que le conocen en México como el grande, el más importante y poderoso líder del mundo de la venta de sustancias ilícitas, por no mencionar la palabra aquella de cara a U2. Entonces, de inmediato o horas después, o horas después más bien, nos enteramos de que su abogado declaró que el señor Mayo era inocente. También dijo que fue llevado en contra de su voluntad a territorio norteamericano. Ambas declaraciones me parecen a mí ridículas. Debo decir, detective Ángel, que si el señor Mayo es inocente de la venta de sustancias ilícitas en suelo americano, hay que soltar a todos los capos latinos que están presos en cárceles norteamericanas, porque si el más grande, el más importante de todos es inocente, culpables por debajo de él no pueden existir. Pero primero, detective, ¿quién es el señor Mayo? Comencemos por ahí. Mira, el Mayo, esto comienza desde marzo del 2009, cuando arrestan al hijo favorito, al hijo Vicente Zambada Niebla, que es Vicentillo. En marzo del 2009, arrestan a ese joven, que es el hijo preferido del Mayo Zambada. Ahí comienza el desmembramiento del cartel de Sinaloa. El Mayo, un hombre que tiene 60 años en la clandestinidad, es quien dirige el cartel de Sinaloa. Pero Vicentillo hace un acuerdo con los Estados Unidos, con el Departamento de Justicia, con la DEA, y le propone a la DEA, señores, yo no me quiero morir aquí. Y la DEA le dice, bueno, a nosotros lo que nos interesa es tu papá y el Chapo Guzmán. Vicentillo es un hombre muy inteligente, le propone a los Estados Unidos que hablen con su papá. Vicentillo tiene línea directa con el Mayo. Desde ahí comienza esto, y deciden entregar al Chapo Guzmán. Vicentillo le vende la idea al papá, papi, vamos a sacar el Chapo porque los gringos dicen que el Chapo le está haciendo daño al cartel, y es verdad, está muy visible, se está exhibiendo mucho. Vamos a sacarlo de circulación. Sacan el Chapo de circulación y los Chapitos, los hijos del Chapo, se dan cuenta de la jugada que hizo Vicentillo el hijo de Mayo Zambada. Ahí comienza toda esta historia. ¿Qué pasa con los hijos del Mayo Zambada? Que se hacen íntimos amiguitos de los hijos de López Obrador. Oye, ¿por dónde va esto ya? Ahora los hijos del Mayo, que es el jefe del cartel de Senado, se hacen amigos del poder en México, que es los hijos de López Obrador. Pero entonces los Chapitos, por atrás, también le tiran prebendas a los hijos de López Obrador. Ahora tenemos dos hijos diputándose, Sinaloa, tratando de acercarse al gobierno de López Obrador. Y hay una guerra entre ellos. Ahí comienza todo. Bueno, es sumamente revelador lo que acaba de plantear, detective. Yo desconocía honestamente que el arresto de Vicentillo en el 2009 pudiese tener una influencia en lo adelante a ese nivel, capaz de plantear entonces la desintegración de la organización de Sinaloa. Mira, cuando Vicentillo le propone a ese comando, hay un comando de la DEA, el FBI y la CIA, que se reparten los créditos, las tres agencias. Lo que acaba de pasar, el atrape al Mayo Zambada, se le dejó al FBI, porque el FBI le exigió a la CIA y a la DEA que lo dejaran brillar. Porque la DEA brilló cuando atraparon al Chapo. El Chapo fue un atrape de la DEA en coordinación con Vicentillo y el Mayo. El Mayo decidió entregar al Chapo y entregó al Chapo. Y Vicentillo testificó contra el Chapo. O sea, eso fue un logro de la DEA en conjunto con la CIA. Ahora el FBI le dice, no, déjenme a mí brillar, déjenme atrapar a nosotros al Mayo. ¿Cómo se atrapa al Mayo? El Chapito, Ovidio, que es el hijo del Chapo, está preso en una casa de Estados Unidos. El Chapito hace la misma ecuación que hace Vicentillo. Le ofrece a la DEA, ok, ustedes atraparon a mi papá a través de Vicentillo. Nosotros sabemos. Ahora, yo le voy a dar al Mayo. ¿Cómo? Sí, yo le voy a dar al Mayo. Si ustedes me sueltan a mí, yo le doy al Mayo. ¿Dónde está Vicentillo? Vicentillo es un testigo federal de Estados Unidos y está en la calle. Ahora, Ovidio, ¿dónde está? Milagrosamente, dos días antes de pasar esto, Ovidio se desaparece del sistema de prisiones. Ovidio le dice al FBI que le va a entregar al Mayo. Entonces, el FBI prepara una reunión con Joaquín, el hermano de Ovidio, Joaquín Guzmán, que es hijo del Chapo. Y le dice a Joaquín, Joaquín, a una reunión con el Mayo, vete con un ejército, atrápalo, amárralo, y te voy a poner un avión de la DEA en territorio donde tú lo quieras. Eso hace Joaquín Guzmán. Le dice al Mayo que tiene una importante reunión y que van a una reunión. Joaquín, como Ovidio está preso, que lo tiró para adelante, Vicentillo y el Mayo, porque Ovidio era el brazo armado del cartel de Sinaloa. Y la DEA le propone a Vicentillo y al Mayo que salgan a Ovidio de circulación. Y así se hizo. Ovidio fue entregado por un Mayo. Pero vuelvo atrás. Joaquín Guzmán prepara un ejército en México, que es el hijo del Chapo, que es hermano de Ovidio, que está preso en una casa en Estados Unidos. Invita al Mayo a una reunión. Cuando el Mayo llega allí con cinco guas de espada, ¿qué hace? Inmediatamente Joaquín lo amarra y se lo lleva a la DEA, a un avión de la DEA. Eso es una perversidad de Estados Unidos. Secuestrar un hombre en territorio de su país y sacarlo secuestrado, amasado de pie y manos, y meterlo a Estados Unidos frente a una corte. Eso es lo que ha pasado. Eso está mal. No es que el abogado de Mayo Zambada diga que es inocente. Sabemos que el Mayo es el jefe del cartel de Sinaloa por 60 años en la clandestinidad. Pero que Estados Unidos se preste para poner un avión de la DEA en territorio de un país soberano como México y que le traigan a un hombre amarrado de pie y mano y lo metan en ese avión y lo metan hoy frente al juez, eso va a pasar factura. Mira que te lo digo hoy. Eso va en la corte a pasar factura. Eso, o sea, pero, detectivo, usted está diciendo que ese procedimiento irregular de Estados Unidos puede malograr un juicio al señor Mayo. Pero te voy a dar otro dato. Tú te recuerdas en el 1999, en 1990, el caso de Quique Camarena, el agente de la DEA que torturaron en México y lo hace. Tú te recuerdas ese caso. Sí, claro, claro. 8 de abril de 1990, ¿te acuerdas? Al doctor Machín, que era quien le inyectaba a Quique Camarena para mantenerlo vivo en el interrogatorio que le estaban haciendo, lo del cartel de Sinaloa, apoyado y dirigido por la CIA. Porque eso no es un secreto. No es que lo digo yo, para que la gente de la CIA sigan atrás de mí. Es que la CIA y la DEA fue en el interrogatorio a Quique Camarena, que aniquilaron a Quique Camarena y se lo pegaron al cartel de Sinaloa. Ahora, Guadalajara, Guadalajara, detective. Sí, lógico. Pero déjame contarte la historia para que tú veas lo que va a pasar ahora con el Mayo. Adelante. Tú te acuerdas, Álvarez Machín, que era el médico que tenía vivo a Quique Camarena, inyectándole adrenalina y cosas. Ese médico, un grupo de ex agentes de Estados Unidos retirados, va a México y secuestra al doctor. Lo envuelven, lo amarran de pie y mano y lo meten y lo pasan a la frontera. Ahí lo obtiene el Departamento de Justicia. ¿Qué pasó con el doctor Álvarez Machín? En una corte, el juez le dijo a la DEA y a la CIA y al FBI, ustedes son más delincuentes que este delincuente. Mándeme a este hombre a México, ustedes cometieron el delito y aquí esto se arrepentó en Estados Unidos. Eso pasó con Álvarez Machín, el doctor, en el caso de Quique Camarena. En este caso ha pasado lo mismo. Prepárate, que tú vas a ver en la corte cuando el abogado, el señor Frank, no recuerdo el apellido de lo mismo, Frank, cuando el abogado, Frank Pérez, Frank Pérez, que es el abogado de, Frank Pérez, que es el abogado de Mayo, que estuvo, fue abogado de su hijo también, oye, oye, ¿dónde va esto? Frank Pérez fue abogado del Vicentillo, Vicentillo es un testigo federal. Frank Pérez, cuando vaya ante la corte, eso es lo que va a enarbolar Frank. Señor juez, pero estos agentes del FBI son más bandidos que mis clientes, porque ellos van a un país soberano, amarran a este hombre, lo secuestran de pie y mano, lo meten en un avión de ustedes, su señoría, de la DEA, este avión es de Estados Unidos, y lo traen aquí a Texas. ¿Cómo es esto, su señoría? Pues si es así, entonces yo me voy de esta corte. Tú vas a ver problemas en esta corte, tú lo vas a ver. Ahora, detective, usted que no solo maneja el tema de las investigaciones, y es importante que la gente sepa que usted es una de las pocas personas que de manera genuina ha investigado este tema en el tiempo. Al escucharlo y con los datos que da, que puedo percatarme, porque modestia aparte o con ella incluida, me ha tocado investigar este tema. O sea, comencé a conocer de este tema, de la importancia de la guerra contra las sustancias ilícitas o drogas, como se le dice, a raíz de mis estudios en la Guerra Fría. O sea, mis estudios en la Guerra Fría me llevan al tema de la guerra contra las drogas, porque ese fue uno de los tópicos que utilizó Estados Unidos para influenciar en el resto de los países que escapaban a la órbita soviética. O sea, el tema de la guerra contra las drogas fue un arma geopolítica, pero es indisociable hablar de este tema sin caer en México, sin caer en Sinaloa, sin caer en la mítica figura, y este quizás usted lo conoce también, la mítica figura del cubano Alberto Sicilia Falcón, que fue el mentor del señor Mayo y que fue capturado en el año 1975. Entonces, aquí hay algo que quiero consultarle ya a nivel jurídico. ¿Cuál es la funcionalidad de capturar al señor Mayo y supuestamente procurar quitarle información? Porque cuando usted le quita información a un reo o a un imputado, es para ir por la cabeza. Pero ocurre que ahora se ha capturado precisamente a la cabeza más importante de todas. O sea, ¿qué información se le puede quitar al señor Mayo si todo lo que se buscaba antes era precisamente capturarlo a él? Adelante, detective. Mira, el Mayo es la pieza más importante para los Estados Unidos que no tienen amigos, que no tienen aliados, que no tienen nada. Los Estados Unidos que tienen son intereses. Entonces, el Mayo es la ficha más importante. Pero antes de entrarte a contestarte a tu pregunta, déjame decirte un dato muy revelador. Bueno, vuelvo otra vez al doctor Álvarez Machín que fue el que le inyectaba a Kike Camarena, el agente de la DEA que murió en México y que acusan a la DEA y a la CIA de haberlo asesinado. Ahora, los que participaron en esa trama, el piloto que voló ese avión del doctor Álvarez Machín, las dos jóvenes involucradas y los que estuvieron involucrados en el secuestro, ya están todos muertos. Han muerto todos. La CIA los limpió. Ahí nada más queda Álvarez, el doctor que queda vivo. La gente de la ley se investigó. Todos vivos. Gente... Va a pasar así. Los que atrapan a Mayo. Adelante. Esto viene a la operación. Vamos a... Adelante. ¿Qué puede pasar el Mayo si el Mayo era el máximo? Están de Estados Unidos. La DEA, del FBI. La política de Estados Unidos. Que en el de América Latina, por total. ¿Qué es lo que pasa en América Latina? Que hoy los narcos se han metido a políticos. Los políticos se han metido a narcos. Mira, mira, mira qué... Oye, esto. Los narcos ahora son... Los políticos ahora son narcos. Porque cogen... Ese negocio... ¿Qué van a querer hacer? Mayo tiene... ¿Cuánto le dio al PRM? Al P... Mayo va a decir... A encarpeta. Todo el dinero que dio... Era la campaña del PRM. A... 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 Todo ese dinero. Cada vez que... A... Por ejemplo... Estoy preguntando... Al P... Tenía que reportárselo al cartel. ¿A dónde llegaba esa... Al mayo? El mayo tiene... El mayo es el máximo. Pero ahora los Estados Unidos están en el palé. Los políticos... Los... 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 Los políticos... Colombia... Todo el mundo... Tiene que reportar... Era el jefe. Cada vez que se... Donde dólares... Para un... A... Quienes... Al mayo. Mayo no es... El objetivo... El objetivo de Estados Unidos... Los políticos... Latinoamericanos... Que hay un plan... Espérate... Hay un plan... Estable... Un plan... Cuando se hizo la reunión... A la DEA... El FBI... Miami... Con... Yo fui... En el caso del... ¿Lo sabes o no? Yo conozco... Para decir... A los... Narcos... ¿Usted conoce al judío? ¿Usted conoce... Detectivo... ¿Usted conoce al judío involucrado en esa operación? Lógico... Él es mi... Carlos... No conocí preso en una cárcel... ¿Qué es esto? ¿Usted acuerda del director del dominio... En San... A un enclave de la... Bueno... Sabía que era un enclave de la... Pero... Sin duda... Oye... Oye... Yo... Un día... Me llama a mí... Mis ángeles... Hay un... Llanos presos... En una cárcel... Ayúdame... Trata de salir... Voy a la capital... La DEA... Tiene preso... Ayer... Me dejan pasar la cárcel... Porque yo... Tenía... Un pase especial... Recuerda... Yo trabajaba para los... No puede negarlo... Nadie... Ya... Bajá para los... Dejan pasar... Voy... Hoy me siento... Cargamento... De la ADN... Arretado... De narco... Me encubierto... A pruebas... Y en ese momento... Vuelvo yo... A un de los gringos... Y le digo... Señores... Cómeme tu... Van a matar... Estoy aquí... Yo... Esto... La ADN... Lo de víbora... Ese grupo... La ADN... Siempre... Tiene... De bandidos... Yo me... Si ellos me detectan... Como que trabaja para usted... Hacer eso... Deje... Que los gringos... Fueron... La DEA... Un avión privado... Fueron a la cárcel... Sacaron a llevar... A Levi... Al... A ese avión... A Levi... Es un agente... Desde el... 999... Y no... Continúa... Continúa... Diciéndote... A su... Y los... Narcos... Ahora son... Narcos... Lo que... El... El... El poder... Lo tiene... Entonces... Los narcos... Ahora... Se pasaron... A la banda... Ahora tú ves... El... República Dominicana... Lleno de... Franklin Romero... Un capo de la heroína... Ah no... Eh... El esbocero... Del PR... ¿Cómo pueden tener... Pero... Que un partido... Narcotraficante... Deportado de los Estados Unidos... Por heroína... Y por lavado de dinero... Explícame... Tu peso... Cajo... Bueno... Detectives... Ya en la parte... Al... Históricos... ¿Por qué... No se puede hablar... Del señor Escobar... Donde se menciona... Al señor... ¿Por qué... El señor Escobar... No entra... En esta conversación... Del más importante... Estamos... Capo... De todos los... Desmonte usted acá... En esta cámara... La versión... De José La Luz... Para que él lo vea... Tú eres un perverso... Porque tú... Tomarle... Más de 100 millones de pesos... A Luis Abinader... Para tomar su... Eso... Que ahora tú... Hablas... Madre de... Sabes que tú... Tome primero... Los millones... José... Por apoyar... Al PRM... Está bien... José... Ese dinero que... Sangre... No... Está... PRM... Marcado... José... La... La... La causa... El PRM... Yo no tengo... Es... Gloria... Va... Dar... Enhalamiento... Ya... Hace ocho... Paso de... Que él no puede hablar... Apoya... A ese grupo... Bandido... Hoy... Bueno... Retornando a la pregunta... ¿Por qué no se puede hablar... Eh... Del señor Escobar... Cuando se habla... Del... ¿Por qué no está... En la conversación... Es que maneja el tema... Para que eduquemos... A nivel histórico... Y se sepa exactamente... Qué es lo que acaba de ocurrir... Entre México y Estados Unidos... Ahora... Cuando atrapan... Al... México... ¿Sabes? No solamente... El gobierno mexicano... Que... El cartel... El... Obrador... Hijo... Están en contacto... Hijo del mayo... Con los hijos... Tapos... Hay... Hijo de López Obrador... Entonces... El gobierno mexicano... Una plataforma... Del... Cartel... Más poderoso... Ahora... Lo que está haciendo... Hoy en día... Mayo... Es... Hay una o dos... O el gobierno de México... Mayo le manda la línea... De que... Yo voy a... Darme la... Ya... Por cómo ellos han tratado... Al hijo de Mayo... Pero uno... Al hijo del... Le han dado de todo... Oso... Oye... Le dejaron todos sus millones... Está en la calle... Como un... El hijo de Mayo Vicente... El papá puede optar... Por una de las dos... Elías es como Estados Unidos... Y el hijo no... A México... Porque los Estados Unidos... Una buena defensa... Mayo vuelve... Es ilegal lo que... Usted no puede... Cometer... Acto ideal... Para... Para... Tratar... De acusar... De acusar... La condena... De una persona... Que ha cometido... En crimen... Que es lo que ha hecho... Estados Unidos... Han... Amarrado a este... Con orden de la CIA... Con orden del FBI... Amarrar al... Avión de Estados Unidos... Y que aterrice... Vamos a ver cómo maneja esto... Mayo... A la... A la ilegalidad... De Estados Unidos... Convierte... Antes... Para... Destruir... A los... Anarcos... A la vuelta... O... Mayo... Para regresar... Ejemplo... Lo que hablé... Álvarez... Los Estados Unidos... Quieron que... Así en... Quieron que... Carlos... Corte de... Ahí está... El detective... Ángel... Tomás... Recién... Tema... Haga el señor... Mayo... Carly... Detective... Gracias... Participante... Acá veremos... Que en esta semana... Eh... Podemos... Dando... Tema... El... Edes... Adelante... Adelante... Vive... Andá... Tito... Quiero dejar esto... Recuérdate que... El jefe de Pablo Escobar... Para ilustrar a José... Quiero que ellos... Lleven ahí... Para ilustrar a José... Jefe... Pablo Escobar... Ya... Mayo... Mayo ha sido el jefe de jefe... Año en la... Pablo Escobar... Área... Acudir al Mayo... Porque... Las decisiones de Pablo... Como están arriesgadas... La letal... Mayo no está... Con... Mayo Sabana... Fue jefe... Estos... Hay candel... Efective... Vamos a dejar pendiente... Para ya... Esto... Para otro capítulo... Las operaciones del señor Escobar... La región este de República... Que este es un tema... País... Pero... El señor Escobar... Tuvo operaciones... En el este de República... Justo antes de llegar... A un hoy... Importante... Polo turista... De la región... ¿Qué le parece? Cartel... ¿Sabe lo que es? Un país... Con... 150... Armados... Que mande... Para Europa... Y... Estados Unidos... Dos mil... Aparatos... Oye... Para tú mandar dos mil... Tratos... Toda la semana... Para tú mandar esa... Hermano... La vergüenza... Lo que es... La Dominicana hoy... En este negocio... Aquellos... Es rata... Ojo... Tienes que retirarse... Tienes que retirarse... Esos... Que ahora son narcos... Pero... Los narcotráficos... Van a estar... Bueno... Detective... Hasta la próxima... Tema de Venezuela en Agenda... A ustedes... Gracias por llegar a la parte final... Este... Comentario... Capitán... Acción... Internacional... Háganlo... Activen la campanita... Comenten... Compartan... Ten like... Que hasta el próximo... Buenas tardes... Mi nombre es... Agustina Núñez Raposo... Tengo más de 20 años... Viviendo aquí... En Navarrete... La... Muchacha que trabaja al lado... Me informó del concurso... Siempre yo le preguntaba... Cuando abro mi cartera... Buscamos el ticket... Y lo verificamos... Y veamos que es... El código ganador... Solo dije una palabra... Mi madre... Me voy para donde mi madre... Lo invito a que... Jueguen... El agarra 4... Mamá millonaria... Con lote don... Atención a todos los profesionales... Emprendedores... Y empresas... Medianas... Y pequeñas... Que quieren tener su... Contenido de calidad... Circulando por las redes sociales... Dando a conocer... Sus servicios... En Resorte Media... Hemos... Habilitado una... Unidad... Audiovisual... Especializada... En la producción... De contenido... Corporativo... Empresarial... Y para todo... Aquel... Emprendedor... Que quiere acogerse... Aquello... De que... Dice que... Una imagen... Vale más que mil... Palabras en efecto... Podrás tener... Las mejores imágenes... La mejor calidad... Al precio... Más competitivo... Del mercado... Para dar a conocer... Tu servicio... A todos... Acá... En República Dominicana... E incluso... Si tu empresa... Capta clientes... En el extranjero... También podrás contar... Con eso... Contáctanos... Escríbenos... Al... 829... 741... 3061... Para que... Arranques desde ya... A colgar... Contenido... En tus redes sociales... Con la mejor calidad... Audiovisual posible... La que... Resorte Media... Pone a tu disposición... Con el presupuesto... Más... Aseguible... Del mercado...